Pfff Esta es la mejor batalla, yo creo, eh Yo creo que esta es la mejor batalla que hubo el año pasado, eh O sea, esto Esto, bro, esto no se puede medir Ni cuantificar Con puntos, ni con números ¿Sabéis lo que nos gusta también mucho aquí? Nos gusta la gente que rapea con el alma Gente que rapea con el alma Y gente que nos motiva A continuar en este sendero Tan tortuoso llamada vida Que nos hace replantearnos muchas cosas de nuestra existencia De nuestro sentido vital Y ese tipo de personas Que rapean con el alma Pues nos hacen disfrutar Y vamos a ver un vídeo de gente rapeando con el alma Un vídeo de underrap De personas sacándose el alma del pecho Ofreciéndonos Sus 21 gramos Para poder fumar tranquilos Te voy a poner aquí en la miniatura Dice Truman, a ver Sí, porfa, tío Sí, porfa, bro Venga, empezamos rapeando con el alma Esta batalla tuvo que estar bien guapa Porque fue Franco Escamilla verla y todo Y Ronaldo Nazario también estuvo por ahí Esta batalla tuvo esta Estuvo Chang también O sea, hay buenas personalidades aquí viendo esta batalla Va para la people Music de verdad como los Beatles Nos con la rapeamos, la tiramos y nos fuimos En Medellín yo te muestro el equilibrio Sigo la corriente de mi torrente sanguíneo Yo te muestro mi dominio Es la luz sagrada La palabra del raciocinio Jey del espacio vino Anda más despacio Yo te acasione dolores en el intestino Si rapeo con el alma No solo por palmas Sí, si tenéis alma Demostradlo poniendo un comentario en este vídeo Y dejando vuestro like, por favor Gracias y suscribiros también Haced feliz a Truman, por favor Tú lo sabes, por eso te salva Algunos rapean y solo cantan Por la aprobación, no por el don de la palabra Hoy resalta El J-Cito es el que falsa Yo me mantengo con el teo, no paso falta Hoy canta el original Juanca En nombre del Juan, el dominicán Canta Fíricas tantas Magníficas pantas Magníficas cantas Filipe la banca Se me va la terminación Esta es la germinación de Juanca O la dominación del ton Que parece ficción Rapeo con la voz del corazón No dejen que la presión de la competición Arruine el lado artístico de esta presentación Esta es la mejor batalla yo creo, eh Yo creo que esta es la mejor batalla Como el año pasado, eh O sea, esto Esto, bro Esto no se puede medir Ni cuantificar Con puntos Ni con números Trajo las luces que no trajo el sol En Medellín vine a mandar yo Dejando el alma por el real hip hop Me importa Sigue Me toca ahora contra el... Otra vez tenemos nuestro logo favorito, eh Underrap El hombre de Vitruvio Sweet, sweet Bueno, esta es estoy pateando los focos, ¿no? Las luces, ¿no? Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo el piloto de la po' Está por dentro Me cago en mi muerto Voy a hacerlo Aunque tenga que restarme Dejarme o desembarcarme Por el venero que ingiero dentro Oh, shit Hasta llorando en la batalla Dime quién como yo Va a venir a dar la talla Ante mí, ¿quién se calla? He tenido más fallos que el calendario vaya Y ahora sí estoy aquí He salido del atriz, del hanchi Lo siento mamá, por lo quité por mí Si sigo en esta mierda va a ser por ti Y eso es que no puedo Pero lo voy a hacer por todos mis huevos Por lo quité y lo que quiero Dejarlas de vino en honor a mi abuelo ¡Madre mía! Este es el concepto principal De rapear con el alma Este minuto yo creo que a todos nos eriza la piel Y nos pone hasta un nudito en la garganta Como el principio de Up O el capítulo 3 de The Last of Us Que por cierto, esa puta mierda no la debí ver Me jodió la noche y me jodió la semana, bro Cada vez que recuerdo eso Me quiero, me quiero Quiero llorar durante horas Esta no la viste y me dijisteis que lo viera, eh Pues aquí lo tenéis Y se parece a nosotros Dejamos el corazón ¡Carabio! No se parece a vos, quizás sí a esos pies Jamás se parece a vos Porque no lo tenés Imagínate hermano Que ganas todo lo que querés Si Cancerbero estuviera diría Y la felicidad, ¿qué? Y no te preocupas hermano Imagínate que yo te mato Antes de que entiendas como improviso Y una vez en el suelo te piso Yo no soy Cancerbero Pero a este rapero no lo mata ni un décimo piso ¡Uuuh! Escuchame Jeremías Mira para adentro la sangre de Zaina Llovía y llovía Yo me la sé todo Por eso es verdad lo que exijo Cancerbero no murió Vive en el nombre de mi hijo ¡Una! No me rompó las bolas A ver contigo Es saber idiota Que vas a perder Antes de que Flow escupa Se fue Cancerbero Pero está la luz de Zupa Se me han puesto los pelos de aquí atrás, bro Te lo juro, eh Lo digo de verdad, eh Los pelos de aquí atrás Así Hermano Así Cuando la del hijo Y la de... Esta de Zupa También me ha parecido increíble Pero se me han puesto los pelos del cogote Así, bro Dios Con la del hijo, bro Dios ¡Qué barbaridad! Dame otra madre temática ¡Acepto! ¡No sé de ello porque Zota no le escribía! Para mí la del hijo son cuatro, bro Si hay que puntuar Para mí la del hijo son cuatro ¡Ya estoy! Por lo que me ha... Por lo que me ha generado Física y mentalmente Más grande por esas tonterías Acepta lo que hayas No digas mentiras ¡Uh! Segundo minuto libre Yo sigo si viejos me diga que siga Sigue minuto libre Siguiente minuto Está comiendo de mi mano Porque le dejo migas Si quieres seguir rapeando Pero que sigo rapeando ¡Todo, todo! ¡Todo, que fue! Cuando quieras Se desnizaron tantos Ahora son afros, bro Si ahora los tengo Como los pelos de los huevos Cuando te salen así Y se te quedan como peluca Como peluca de... De bebé afro Pues así Tres, dos, uno ¡Let's go! ¡Claro que sigo rapeando! Porque soy de acero Me tira preparada Pero yo soy un guerrero Vengo a cortarle la cabeza de raperos No gana la batalla Si en que la pista interfiera ¡Oh, sí! Ya estoy cansado de estos voceros Cuando yo rapeaba en la calle Ellos nunca estuvieron ¡Yeah! Porque Diego estudió para ingeniero Se aseguró por si el freestyle No le daba dinero ¡Oh, oh, oh, oh! Ya lo haré mucho mejor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Mucho mejor ¡Hijo de perra! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué tienes, desgraciado? Sabes que esto es verdad Y que esto es un honor Ahora rapea todo solo porque todo es mejor ¡Dale! Ahora tiene manager y tiene auspiciador Tú le pusiste precio a lo que yo le di valor ¡Oh, oh, oh, oh! Que ellos me dan la razón Los que saben que darán la razón Mientras que él estaba en un puto salón Yo estaba en la calle haciendo el freestyle profesión ¡Oh, oh, 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 oh! A que viste aquí sus hermanos La misma marca que me buscó el enano ¡Oh, oh, oh, oh! Recuerda me dijeron mil quinientos te pagamos Tú aceptaste una oferta que nosotros rechazamos ¡Oh, oh, 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 oh! A la que dijimos que no Efectaste un mundo mereciéndote dos Porque no sabes cuál es tu valor Eso pasa si eres raperito de cartón Aquí tendrá que haber acabado el minuto Ojalá aquí hubiera acabado el minuto Hubiera sido redondo Porque lo volvemos a decir Ahora se le va al final Pero si hubiera acabado aquí Eso pasa por ser raperito de cartón ¡Tiempo! ¡Para tu salón! ¡Saca tu cuaderno, te doy educación! ¡No soy tu maestro, tu religión! ¡Hijo de puta, váyase de dirección! ¡Ok, quiero a todos con la mano arriba! ¡Brujita Verón tiene que volver a salir aquí! Pequeño producto rentable, Barça ¡Mamá mío! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Tres, uno! ¡Tiempo! Fácilmente yo lo descubrí Sé lo que estás haciendo ahí Yo sé que no soy tu referente No le mientas a la gente Si no, no está guía rapeando así ¡Brujita! ¡Brujita! Por empezar Tata hizo un montón de cosas Cosas que vos no pudiste lograr ¡Brujita! Y vos sos el niño de la lágrima El joven tonto torpe que quiere dar lástima No me rompa las bolas Soy inflamable No me toques Pequeño producto rentable Que así como sos rentable Es que ya cuando dicen Pequeño producto rentable Ya los rivales flipan ¿Sabes? Ya porque es que Es que es algo Es que es un punch heavy Llamar a alguien Pequeño producto rentable Concha de tu hermana Te darás cuenta Que sos descartable Decime que hiciste Saina empezó de abajo Te lo explico Él era muy chico Lo mismo Y es el mejor G5 Es más macho que vos Y también la vivió Todos fuimos macho La puta que lo parió Que en un familiar no se le murió A quien le dijeron Lo vas a lograr Y uno decía ¡Noooo! ¡La puta que lo parió! Este pentejo no me representa ¿Sabes por qué? Te lo voy a contar ¿Qué? Porque no te gusta rapiar Te gusta ganar ZZ se hace un pajote, ¿eh, bro? ZZ se hace un pajote a ocho manos, ¿eh? Porque, claro, el discurso a ZZ Vamos, lo vuelve loco ¡Tiempo! 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 Ryan Slash 22 Y se lo damos en 3, 2... Lo vean Mets, bro Que parece Goopy Goldberg andando por el paso de la fama, ¿eh? Uno ¡Let's go! Tengo más adjunto Tengo jordadas perdidas Jordadas perdidas, entonces eres novato Porque un real rapero sabe que el rap no tiene formato Esas rimas se parecen a cantantes de BTS Porque todas se parecen ¿Por qué? Porque todas se parecen No hay noción Y ninguna de tus rimas Y ninguna de tus rimas ha tenido convicción Si entendí esa situación Tus batallas sí dependen de lo que hagan transmisión Si mis rimas no han tenido afición Que yo rapeo con un corazón roto Yo también lo había hecho Pero yo no dije nada Solo vine a rapear y agaché la mirada Mientras mi destino solo bajaba y asumía Cuando en la silencia me consumía Es que Litsen se le ve como De verdad que lo está sacando de dentro, bro Que lo está reviviendo Como decís, ¿sabes? Y eso también te pones en la piel También empatizan mucho Cuando ves a Peña que realmente ha sufrido Y está sacando toda la mierda Pa' fuera Patrocinador oficial Guaraná Hostia, yo me acuerdo del Guaraná, tío Había un anuncio de la tele que era de Guaraná Que salía una chavala que jugaba a fútbol Y decía No sé qué, está en Guaraná Y se sacaba las tetas, bro Roto, ramera Marcaba un gol y celebración se acababa las tetas Tú no tienes el corazón roto Lo tiene Nioera Por mi abuela que fue pasajera Tú no tienes el corazón roto Dejaste que te lo rompiera ¡PORO QUE TE LO ROMPIERAS POR MI ABUELA NO HAY ESENCIA! ¡WOW! Mi amigo con leucemia ¡Sí! Mi padre en decadencia Dios me castigó cuando no tuve que hacer penitencia ¡Y ÚLTIMA! No tuve que hacer penitencia Yo sí tuve que hacer penitencia Porque mi abuela no me dejó herencia Pero su genética es mi mejor procedencia ¡WOW! ¡WOW! Con todo tu armamento ¡WOW! 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 Del Jacob siempre mantuve la esencia Demostrando mi calidad y mi excelencia Compara las Malvinas con una competencia Eso habla de su intelecto y de su inteligencia ¡WOW! Recuperás las Malvinas camarada ¿En serio se lo gritas a la grada? Son menores que no entienden nada Que no saben que los mandaban con balas Que estaban mojadas No podían disparar, ni insultar, ni pararse Frentes a un inglés No tenían nada No tenían votos ni siquiera en urna Mientras los ingleses nos tiroteaban ¡Visión nocturna! ¡WOW! Yo te miro en este tema y sonrío Me está hablando de la guerra Que pelearon mis abuelos y mis tíos ¡Bien! El dinero necesita múltiples Otra vez tenemos a Ronald Araujo, ¿eh? Carlos, ando con mi bando Llama a mi a tu bando Somos tranquilitos pero también Otra vez tenemos al Ronald Araujo de la music, ¿eh? Nada, el minuto de papo Es muy... O sea, la intervención es muy inteligente también Cómo lo enfoca y cómo lo encara Buen vídeo también, ¿eh? Me busqué el anuncio ese de Guaraná Que os he dicho el anuncio de Guaraná Y yo creo que habéis dejado de escribir Porque estabais... Este, este era O sea, que no lo voy a poner Porque igual me banean, ¿sabes? Porque se ven tetas De lado, no se ven enteras Pero si buscáis en YouTube Anuncio Guaraná Os va a salir seguro Ese anuncio yo de pequeño me hacía pelones Y toco en ese anuncio Chau! 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 ¡Suscríbete!